Ok, entonces vamos a empezar, vamos a ver integrales de la forma x elevado a la n por dx es igual a x en n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Aquí ya nada más recordando que cuando nosotros derivamos, por ejemplo, si tenemos la función x cuadrada más 4, entonces la función f prima, si tienes f de x es igual a x cuadrada más 4, entonces f prima de x sería 2x y ya, este 4 realmente no lo estás tomando en cuenta, entonces este, bueno más bien, no sale en la derivada. Entonces, como no sale en la derivada, es las constantes en la integración, las representamos como una letra c para indicar que puede haber algo más que normalmente lo hay. A eso se le llama constante de integración. Entonces, este, cuando vamos a integrar una función, simplemente vamos a recordar eso. Por ejemplo, en este caso, la que teníamos aquí, vamos a hacerla ahora en integral para ir para acá. Entonces, si tenemos, este, la función 2x, aquí entonces la x está elevado, está elevada a la 1. Entonces, n vale 1. Entonces, n más 1 vale 2. Y entonces, integrando esta, entonces quedaría así, la integral de 2x elevada a la 1 por la derivada de x. Entonces, va a ser igual a 2 por x elevado a la 2. Todo esto sobre 2. Más la constante de integración. Estos dos se anulan y ya nada más queda x cuadrada más la constante. En este caso, pues, si la función que teníamos era 4, pero no hay forma de saber este, qué constante teníamos. Hasta que nos den un valor, podemos, este, saber cuál era, cuál era la constante. Pero necesitamos un valor de la curva, de la curva original donde pasaba. Por eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, en dos clases. Entonces, dudas hasta aquí, de este, no hay problema. No hay dudas. Bueno, vamos a subir el nivel un poquito rápido. Bueno, vamos a seguirla, entonces. Entonces, vamos a realizar la integral de x a la 7n por la derivada de x. Entonces, la integral, ¿cómo quedaría? x a la 7n más 1 sobre 7n. 7n más 1 más la constante de integración. Y eso es como quedaría esto. Vamos a ver algunos casos especiales. La integral de a por x, el error de la b, por la derivada de x. Entonces, esto quedaría como, ah, sí, cierto, todavía no les he dicho, las constantes las pueden sacar de la integral. Y ya saben, las constantes son las letras que tengan, este, una baja posición en el alfabeto, este, predominantemente. A, B, C, D, E, F, G. Y ya está ahí. Ya las demás empiezan a ser principalmente, este, variables. Y las variables casi siempre son las últimas que tienen, este, posición en el alfabeto. Mientras que las potencias casi siempre son las que están en medio del alfabeto. Por eso, nada más es costumbre. Realmente no es, este, una regla ni nada. Entonces, la constante la puedo sacar de la integral. Y entonces, esto quedaría así. Una vez que saco la constante, ya no la tomo en cuenta hasta el final. Entonces, ya nada más empiezo esta parte y entonces quedaría la A, que multiplica a la x elevado a la b más 1 sobre b más 1. Ah, más la constante. Más la constante. Entonces, escrito de otra manera, pero va haciendo lo mismo. Sería A sobre b más 1, que multiplica a x elevado a la b más 1. Más la constante. Y ese es el resultado de ese. ¿Dudas, comentarios, todo bien, todo claro? Clarísimo, profe, clarísimo. Vamos a poner unas más feitas. Una raíz, no tan fea. Realizar la integral de 5 raíz sexta de x por la derivada de x. ¿Cómo quedaría? ¿Cuánto es mi potencia ahí? Aquí la, bueno, esta otra forma de escribirla sería 5. Sacamos la constante de la integral. 5 por la integral de x a la 1 sexto por la derivada de x. Entonces, aquí n vale 1 sexto. n más 1 es igual a 7 sextos. Porque aquí entonces, para sumarle, para que fuera n más 1, yo tengo que sumar 6 sextos. Entonces, ya me daría 7 sextos. Entonces, la integral de esto, quedaría así. La integral sería igual, entonces, a 5 por x a la 7 sextos sobre 7 sextos, más la constante. Entonces, esto es igual a 6 por 5, 30, sobre 1 por 7, 7, raíz sexta. X a la 7 sexto. X a la 7. Ah, más la constante. Más la constante. ¿Qué? ¿Tan fáciles o...? Ya se me espantaron. Ya se me espantaron. Vamos a hacer unas más feitas. Dice, la integral es igual a a sobre raíz cúbica de x cuadrada. Entonces, ¿qué hago en este caso? Primero saco la a de la integral. Ahí está. Y escribo esto en notación de que pueda hacer la fracción más fácilmente. Entonces, esto es igual a 2 tercios. Pero como está en el denominador, entonces está negativo. Entonces, quedaría así. X a la menos 2 tercios. X elevado a la menos 2 tercios. Ahora sí. Entonces, n es igual a 2 tercios. N más 1. Así, 2 tercios negativos. Entonces, n más 1. Entonces, le sumo 3 tercios para que diga que es n más 1. Entonces, n más 1 es igual a 3 menos 2. Es 1 tercio. Entonces, la integral queda así. Como a sobre 1 tercio que multiplica a la x a la 1 tercio. Más la constante de integración. Pues nuevamente, por ley del sandwich, sería a sobre 1 sobre 1 tercio. Entonces, este por este y este por este. Entonces, queda 3a que multiplica a raíz cúbica de x más la constante de integración. Bueno, es cierto. Este no es negativo. Este es positivo ya. Este es positivo completamente. Entonces, este ya es positivo. Y este queda arriba. Ya no queda en el denominador. ¿O claro todavía? Vamos a seguir resumiendo el nivel a esto. Pues yo creo que ya nos vamos con las de cambio de variable. Bueno, gracias por verlo. Pues yo creo que ya es muy bien. Vamos a seguir resumiendo el nombre. Bueno, vamos a seguir resumiendo el nivel. Y ya no está en la silla. ¿Es un caso ahora? Vamos a seguir resumiendo. Pero ahora vamos a seguir. El cambio de variable es un artilugio matemático que nosotros utilizamos para transformar una integral compleja en una un poquito más simple y poderla integrar. Entonces, por ejemplo, que encuentres una variación sería de la fórmula que tenemos. En vez de tener x, vamos a decir que es A. No, porque A es constante. Sería U. U elevado a la n por la derivada de U. Es una variante de la fórmula que teníamos y esto es igual a U elevado a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Entonces, vamos a hacer que U sea, ¿qué nos gusta? Este, x cúbica más 2. Y lo vamos a elevar a la 4. Y entonces, ¿quién es la derivada de U? La derivada, esto es U. Entonces, ¿su derivada quién es? La derivada sería x cuadrada, no es cierto, 3x cuadrada, 3x cuadrada, ya nada más por la derivada de x. ¿Están de acuerdo conmigo? Al derivar esto, me sale esta parte exactamente. Entonces, vamos a integrar esto. Para hacer esta integración, para llegar a la función original, entonces, lo que voy a hacer es que tomo esta parte y digo que es U, así literalmente. Entonces, digo U es igual a x cúbica más 2. Entonces, la derivada de U es igual a 3x cuadrada por la derivada de x. Ahora, en estos casos, lo que vas a hacer es que la derivada de x la vas a sustituir, la vas a sustituir en la integral original. Entonces, para eso hay que despejarla. Entonces, esto que está multiplicando a la derivada de x lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, queda la derivada de U sobre 3x cuadrada es igual a la derivada de x. Y así es como vamos a sustituirla. Entonces, en esta integral original, ya decimos que esta cosa era U y va a quedar elevado a la cuarta. Entonces, queda U elevado a la cuarta. El 3x cuadrada lo vamos a dejar ahorita. Por 3x cuadrada. Pero, 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 en vez de poner la derivada de x, voy a poner su equivalente, que es la derivada de U sobre 3x cuadrada. Por la derivada de U sobre 3x cuadrada. Y ahora sí, este término se anula con este. Y entonces, esa integral ya quedó simplificada a U a la cuarta por la derivada de U. Entonces, la integral de esta es U quinta sobre 5 más C. Ahora, vuelvo a sustituir el valor de U. U era esto, x cúbica más 2. Entonces, queda x cúbica más 2 elevado a la quinta sobre 5 más C. Y eso es como quedaría la integral. La forma, así como les dijeron en la primaria alguna vez, que la forma de comprobar una división es, este, haciendo una multiplicación para ver si da. Ahora, entonces, este, también aquí, haces la derivada y si te da la, si al derivar esta, te sale esta función, pues entonces significa que sí está bien hecha. Hay otras formas que se evalúan, sobre todo cuando hacemos integrales definidas, como las que habíamos visto en la clase pasada, donde ya tienes un área completa con la curva, pero eso es un poco más adelante. Pero en general, para comprobar que la integral esté bien, la derivamos en esa. ¿Sí les quedó clara esa o me encontraron algún detalle? Pero es que yo a veces me confundo y no sé cuándo, bueno, a cuál designarle la U. Ah, es lo que les había dicho en diferencial. La U es la más fea que encuentren. Ah, sí, sí, pues, es que, ¿qué está más feo? ¿Esto o esto? Pues esta parte. Esta parte. Y además, ¿por qué está más feo? Pues porque tiene una potencia, tiene una potencia que está englobando todo esto. Aquí no, aquí nada más esta potencia está englobando al cuadrado. Nada más. Nada más ese es el detalle. De hecho, en las integrales de U por B, que dicen la cancioncita esa de una vaca vestida de uniforme, normalmente también la más fea es la U. Hay una excepción cuando son exponenciales, pero siempre, siempre la más fea que encuentren es a la llamas U. Y, bueno, es importante que digas que la llamas U, porque a la que está un poquito menos fea la llamas UB. Pero eso viene un poquito más adelante. Lo vamos a ver, creo que en la siguiente clase. Aquí vamos a hacer otro. Misma fórmula. Entonces es la integral de 2x cuarta más 7 elevado al cubo por x cúbica por la derivada de x. Entonces, ¿cómo quedaría esta cosa? Pues, lo más feo es esta parte que está elevando al cubo todo este un binomio. Entonces, a esa la llamamos U. Entonces, 2x cuarta más 7 es U. Entonces, la derivada de U sería 8 x cúbica. Todo esto por la derivada de x. Entonces, nuevamente, despejas la derivada de x. Entonces, la derivada de x es igual a la derivada de U. Todo esto sobre 8x cúbica. Y ya que tienes esto, ahora sí lo sustituyes en la integral original. Esta parte ya dijimos que es U. Entonces, es la integral de U elevado al cubo multiplicado por x cúbica por y en vez de la derivada de x voy a poner esto por la derivada de U sobre 8x cúbica. Entonces, x cúbica con x cúbica se anula. Iba a decir se va, pero recordé a mis profesores de la primaria. ¿De a dónde se va de viaje? x cúbica por la derivada de U todo esto sobre 8. El 8 es una constante, entonces lo saco y como está dividiendo sale como un octavo de la integral de U cúbica por la derivada de U. La integral de esa cosa, entonces es un octavo de U elevado a la cuarta ahí está el octavo ahí está U elevado a la cuarta sobre 4 más c. Entonces ya nos hago esta multiplicación y queda es igual a un cuarta sobre 8 por 1 ¿Ok? Le da 8 por 4 32 más la constante. Entonces ya nomás desarrollo U y U que le queda a esa cosa entonces queda 2x cúbica más 7 todo esto elevado a la 4 todo esto entre 32 más la constante. 2x es 2x cuarta 4 Ah sí es x cuarta sí sorry napsus brutus ahí está 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 chido ¿verdad? No manche pocas cosas son más gratificantes que hacer un integral bien hecha este deja un buen sabor de boca más si es en el examen cráneo a ver vamos a subirle el nivel exponenciales ¿sí la entendieron esta? ¿dudas? ¿comentarios? ¿no? no bueno vamos a seguir de todos modos este aunque yo ya no les esté dando la yo ya no les voy a dar la otra parte del curso que son las las integrales donde ya ven área entre curvas y cosas así pero de todos modos si tienen dudas o comentarios este me pueden contactar en el facebook este igual de los temas que ya vimos o este o de los que vamos a ver ahí sigo en el facebook este ahí nos podemos contactar bueno vamos a borrar esto gracias de todos modos de todos modos este aunque no sean de la escuela ni nada pues yo no tengo problemas si tengo tiempo los atiendo gracias por nada más que luego se tengan presentes que en época de exámenes luego todos me bombardean y ahí sí es que es cuando menos tengo tiempo así que si van a hacer sus dudas este no se esperen hasta el examen porque porque media hora antes del examen ya surgen todas las dudas del mundo seguimos con cambio de variable pero ya ya no con esa fórmula sino así como que más general vamos a hacer otra un poquito más fea la integral de e elevado a la a x más b por la derivada de x entonces entonces ¿cómo quedaría esta? entonces la u no puede ser la no puede ser la exponencial o sea este la base esta base no puede ser un no puede ser la u porque yo no puedo decir que la u vale e o que la u vale 2 o que la u vale vale 7 o esto ¿por qué? porque todos estos son números aunque fuera pi sigue siendo un número entonces no tiene caso que yo sustituya la u como cualquier número entonces esto no se hace entonces la u tiene que ser entonces una ecuación y la ecuación que tengo aquí es esta porque tampoco puede ser que la u es esta entonces ese es el camino que puedo que yo puedo seguir para discernir cuál va a ser mi u y cuál no entonces la integral aquí sería e elevado a la u por la derivada de x entonces digo que u vale a x más b entonces la derivada de u ¿cuánto vale? ya nada más derivando esto la b es constante entonces nada más queda ¿quién? a que multiplica ¿quién? a la derivada de x la derivada de x la despejo y queda de u sobre a entonces sustituyo en esta la ecuación bueno sustituyo esta aquí entonces tengo la integral de e a la u y en vez de la derivada de x para ya manejarlas las dos en términos de du que la dé así es igual a la derivada de u sobre a nuevamente la a es constante y está dividiendo a todo entonces la puedo sacar de la integral quedando de esta manera este entonces esta ya es una integral directa entonces queda uno sobre a e a la u y tantas porque fíjense que la derivada de la exponencial es ella misma por eso les conté el chiste chafón ese de que estaba bailando coseno de x coseno de x invitan a la exponencial a bailar dice intégrate con nosotros integrarme para qué hago la misma cuando me integro pero bueno ya sé que es un chiste muy malo pero para que se acuerden exponencial entonces ya nada más sustituí el valor de u u valía a la a por x más b a más la constante de integración y entonces ese es el resultado capricho va menos ya dice que me quedan menos de diez minutos así ya son las nueve entonces vamos a hacer otra más fenta la integral de e elevada a la coseno de x por seno de x por la derivada de x ya está más fea ¿verdad? sí no manche entonces aquí nuevamente bueno ya como recomendación para estas normalmente la u va siendo la potencia aquí también tengo una ecuación pero normalmente me guío más sobre la potencia entonces digo que u es igual a coseno de x entonces la derivada de u es igual la derivada del coseno ¿cuánto es? menos el seno por la derivada de x despejando la derivada de x queda así menos el seno de x lo cual de u sobre el seno de x este negativo que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado y de u entre menos uno pues queda menos de u y nada más el seno que está multiplicando pasa dividiendo y queda así no me lo vayan a transformar a cosecante y déjenlo así como seno porque el chiste es que se anule con este no me lo vayan a transformar a cosecante porque ya me lo han hecho alguna vez en los exámenes entonces ya nada más sustituimos entonces queda la integral de e elevado a la u por seno de x por y en vez de de x voy a poner su valor menos de u sobre seno de x y aquí es donde les digo aunque la aunque el seno está dividiendo no se transforma en cosecante para que se pueda anular con este otro que está ahí mucho más fácil también como cosecante se puede anular pero así es más fácil entonces ya nada más queda la integral de e elevado a la u por menos la derivada de u entonces entonces ya nada más este realizando esa bueno realizando esa integral que es directa queda saco el menos uno porque este sería un menos uno que tengo aquí este menos uno es una constante la saco de la integral ahí está por e a la u por la derivada de u esta nuevamente es directa entonces queda menos uno que multiplica a e a la u más la constante y ya nada más desarrollo queda menos e y la u que era este coseno de x o seno de x más la constante de integración y ese es mi percentual papitas papitas ¿verdad? bueno ruido nuestro fin empezamos a hacer otra entonces es la integral b es la integral de e a la u sobre x cuadradas todo esto sobre 4x 4x cúbica u la derivada de x entonces ah sí a ojo de buen cúbero ¿quién es u? 4x cúbica o 1 sobre x cuadrada 1 sobre x ¿qué les parece que es la u? si no el tip aquí cuando es exponencial es la potencia cuando es exponencial es la potencia de la u casi siempre realmente son muy 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 pocas las excepciones y la probabilidad de que se encuentren una en el examen sería muy rara y de hecho ahorita no se me ocurre en ningún caso donde es una excepción pero si encuentro ahorita uno se los pongo ahorita que remotemos la clase entonces la u es la exponencial entonces digo u es igual a 1 sobre x cuadrada y esto es igual a x cuadrada x a la menos 2 entonces la derivada de u es x a la menos 3 es menos 2 que multiplica a x a la menos 3 por la derivada de x si vieron lo que hice aquí estoy siguiendo la fórmula la derivada de x a la n es igual a n que multiplica a la n menos 1 n que multiplica a x elevado a n menos 1 entonces aquí n n vale menos 2 entonces n menos 1 pues vale menos 3 entonces por eso pongo aquí menos 3 en la potencia y este menos 2 baja multiplicando entonces de nuevo vuelvo a despejar la derivada de x entonces la derivada de x es igual a la derivada de u que va a ser dividida entre menos 2 por x a la menos 3 este x a la menos 3 como está dividiendo lo puedo poner multiplicando y entonces queda menos un medio este es un medio aquí tengo un 1 imaginario ahí está menos un medio por la derivada de u y este x cúbica este x a la menos 3 sube como más 3 entonces quedaría aquí x a la 3 así es como quedaría eso despejando esto más bien sustituyéndolo acá entonces queda la integral de e a la u ya no es x ya no es 1 sobre x cuadrada ahora es u sobre 4x cúbica y en vez de la dx en vez de la derivada de x pongo menos x cúbica sobre 2 por la derivada de u entonces este con este se anulan y queda 2 por 4 8 negativo pero los dos están en el denominador entonces que salen de la integral como un octavo la integral de e elevado a la u por la derivada de u y ya está entonces es e a la u más la constante ya borrando esta parte ah no queda aquí abajo también entonces esto sería igual a un octavo de e y dijimos que u vale 1 sobre x cuadrada más la constante y también ya se acabó ese es el resultado ay caray me queda menos de un minuto ya se va a cortar la grabación bueno entonces este si tienen dudas ahorita me preguntan porque esto ya se va a acabar bueno esta parte ahorita nos vemos yo creo que nos vemos como a las 9.20 espero ya estar de regreso si no 9.25 si no estoy a las 9.20 no 9.25 para rápido no vaya a ser la de mal es que a las 9.20 todavía no esté 9.25 los veo gracias chicos ahorita nos vemos ok profe dale